hola qué tal cómo están mi nombre es javier villota soy ingeniero de procesos de profesión actualmente soy docente del programa ingeniería de procesos de la universidad mariana y pues también tengo una experiencia en el desarrollo de un emprendimiento frente al tema industrial en la línea química y pues vengo a compartirles un poco sobre esta experiencia y a desarrollar una videoconferencia que le hemos denominada el emprendimiento en tiempos difíciles en tiempos de crisis bajo una metodología de generación de ideas de negocio que se llama design thinking pues va a ser la temática de esta conferencia que va a ser muy corta que la vamos a tener ya en unos pocos minutos antes pues quería comentarles un poco sobre el desarrollo de ideas de negocio sobre lo que alcanzaba a hacer en mi vida profesional y frente a eso pues les comento rápidamente que con mi familia nos logramos generar una empresa que se llama provión al sas nosotros nos dedicamos a la fabricación de detergentes líquidos aquí pueden ustedes visualizar con este link pues ya la página con mayor detenimiento nosotros tenemos una planta de producción industrial de productos de aseo y limpieza y para superficies tenemos una línea de vehículos trabajamos con algunas empresas en el sector industrial con universidades instituciones educativas restaurantes hoteles es como nuestro fuerte y lo pueden encontrar también acá buscando en google y van a encontrar pues ya algunas referencias algunas imágenes y pues ya pueden hacer la revisión propia frente a lo que nosotros hemos venido desarrollando durante cinco años cuál es la el caso particular de esta empresa es que nació con recursos del estado frente a un programa que se llama fondo emprender nosotros nos brindaron un capital semilla y con ese capital semilla empezamos a generar nuestra idea de negocio entonces actualmente pues ya llevamos como les comentaba cinco años en esta tarea y pues nos vemos también en un periodo de adaptación nos vemos básicamente por esas circunstancias que están marcando un antes y un después en nuestra vida y precisamente por esa línea es que nosotros nos vamos a detallar un poco esta conferencia y vamos a empezar a hablar sobre los distintos temas y las distintas particularidades que tiene la innovación en estos tiempos de crisis y es a ese concepto de innovación como el desarrollo de una idea creativa sobre el motor de crecimiento más poderoso para una sociedad es lo que a nosotros nos permite generar una adaptación y también de cierta forma sacarle algo positivo y aunque es muy difícil a lo que está pasando si a llevarlo de una forma bastante calmada se podría decir pero que nos permita generar también algo valioso y aprovechemos nuestro tiempo en esta época de cuarentena o pues básicamente en este periodo donde la economía se ha detenido un poco las actividades del diario vivir han cambiado y nosotros de pronto tenemos un tiempo en el cual podemos destinarlo para generar una idea de negocio listo entonces pues quería iniciar esta conferencia pues trayendo una una imagen que de pronto se me hizo particular en el cual nos decía que se podía generar una pregunta a las empresas no que llevó a tu empresa a la digitalización entonces de pronto antes de que sucedería sucede haya sucedido esto del coronavirus nosotros encontrábamos que los gobiernos estaban generando distintas políticas relacionadas a las tecnologías de la información y la comunicación para que las empresas empiecen a digitalizarse empiecen a ofertar sus servicios a ofertar sus productos a través de la internet pero frente a eso miren que lo que estamos llevando nosotros hoy en día es algo que a la mayoría de las empresas ha llevado a la digitalización y que las empresas que han logrado digitalizarse y que llevan un tiempo ya trabajando en estas plataformas son empresas que seguramente van a lograr sobrevivir o van a tener o están todavía trabajando en estos periodos frente a las distintas a los distintos trabajos que se desarrollan con su empresa siguen de cierta forma teniendo ingresos que lo cual permite que pueda sobrevivir unos meses y puede interactuar con sus con sus clientes y con ellos con sus consumidores se podría decir así lo que sucedía antes de esta de esta pandemia en el mundo es que el 98 por ciento de los empresarios encontraban que era necesaria la digital digitalización pero únicamente el 48 por ciento de las empresas estaban digitalizadas ese es como un entorno que les puedo mencionar en el caso particular de colombia en el cual encontramos estas estas variables frente a eso pues nosotros debemos encontrar que las estrategias que nosotros vayamos a desarrollar para nuestras ideas de negocio deben ir encaminadas también a un concepto muy puntual que se llama dromología esta dromología está muy asociada a la innovación y básicamente se estudia se encarga de estudiar los aceleramiento con el que han pasado los hechos históricos a través del tiempo y con ello pues generar también unas ideas que permitan adaptarse ser más dinámicas y nosotros debemos encontrar que esos clientes que esos consumidores que nosotros esperamos satisfacer una necesidad son clientes que van a estar en continuo cambio y más ahora frente a ello pues nosotros debemos explorar distintas metodologías las cuales nos lleven a generar conceptos de ideas de negocios las cuales sean también dinámicas que se vayan acomodando a los distintos cambios que tienen los consumidores los clientes a través del tiempo frente a ello miren que muchos escritores muchos futuristas se los podría mencionar así ya habían predecido esta era de la automatización esta era de la digitalización y con ello los futuros empleos las futuras empresas que lo iban a lograr sobrevivir a partir de esta de unos cambios repetidos que podían surgir a través del tiempo cabe resaltar que las bases de datos todo el tema de las tiendas digitales la educación virtual por la que estamos nosotros ahora trabajando son algunas tendencias que ya se ya se venían trabajando hace algunos años y que nosotros de pronto lo habíamos visto como un futuro muy lejano sí o sea el volver como decir la educación virtual sí la medicina o las consultas médicas virtuales en los mismos servicios pues de pronto iban a estar en un futuro muy lejano y con ello para la generación de productos sí con y pues nosotros lo llevamos a muy muy asociada al tema de plataformas digitales de pronto existía también una brecha bastante amplia sí estaban como tan cercano esos esos dos realidades toda esta situación ha llevado a que nosotros tengamos un nuevo pensamiento y que muchas personas empiecen a tomar más conciencia sobre la importancia de generar o de disminuir principalmente esa brecha entre esos dos factores que nosotros ya hemos mencionado con ello voy principalmente a que nosotros debemos empezar a explorar herramientas que nos permitan generar unas ideas que se logren adaptar más a estos nuevos entornos sí y también debemos revisar es importante que nosotros nos documentemos y hagamos una exploración sobre distintos pensadores donde de distintos futuristas como los los cataloga a estas personas que nos empiecen a mencionar sobre qué estrategias o qué caminos nosotros podemos tener para poder llegar a esa a la generación de una idea más puntual y que permita beneficiar a una comunidad específica entonces miren que yo recomiendo y en mis clases pues utilizo este este libro de Andrés Oppenheimer que se llama se lo dice quien pueda y Andrés Oppenheimer tiene otros libros también es a crear o morir en los cuales nos empiezan a abrir un poco el panorama sobre algunos productos y algunos servicios que vienen para los para las nuevas generaciones y lo que les digo todo este tema que nosotros estamos llevando hoy en día pues nos ha llevado a acelerar más ese proceso y acercarnos más a esas tecnologías entonces miren que en el caso particular de salud ese quien pueda nos habla nos habla sobre los distintos empleos que van a empezar a desaparecer en el tiempo principalmente por la automatización de todos los procesos que se empiezan a generar nos empieza a hacer una lectura de las distintas profesiones que van a empezar a perderse porque pues van a ser reemplazadas básicamente por un robot y nosotros vemos como de pronto en otros países que han logrado utilizar más este recurso tecnológico o han logrado se han logrado adelantar un poco estas aplicar y utilizar robots pues ya es común encontrar hoteles muy sistematizados hoteles que el recepcionista sea un robot que este robot esté disfrazado contra un dinosaurio y que nosotros podamos empezar a tener de pronto una conversación con él frente a ello pues también Oppenheimer tiene una visión muy futurista algo utópico frente al panorama que se empieza a reflejar en el tema de la automatización y el desarrollo tecnológico también en el mismo libro cita a otro autor como es Peter Diamandis en el cual en su libro sobre el futuro es más rápido de lo que piensa nos empieza a mencionar sobre algunos elementos, algunos productos que nosotros vamos a empezar a utilizar en los próximos 3 o 5 años si de pronto un auto volador lo que yo les he comunicado sobre las escuelas que van a empezar a ser ya de una forma muy distinta en la cual el protagonista va a ser ya el estudiante no necesariamente el profesor no necesariamente vamos a llevar la misma metodología en la cual los estudiantes vamos a ir o se van a dirigir directamente a una aula a recibir el concepto y de pronto van a hacer su práctica o alguna actividad en sus casas sino que por lo contrario vamos a tener unas aulas invertidas en las cuales nosotros vamos a empezar a estudiar los conceptos en nuestra casa a través de un podcast, a través de una videoconferencia a través de un video que ya ha sido grabado y vamos a entrar únicamente al campus o de pronto a las universidades a desarrollar preguntas o hacer talleres grupales en los cuales nuestros tutores nos puedan resolver algunas dudas todo este tema lo empieza a mencionar Andrés Oppenheimer es un libro del 2018 y pues empiezan a complementar con otros autores frente a ello pues ya para entrar más al tema del día de hoy pues les quería compartir sobre una metodología que he venido trabajando en mis clases relacionada a la generación de ideas de negocio que es bastante importante para empezar también a generar nuestras propias empresas y porque se trabaja con una metodología muchos se pueden preguntar eso porque el desarrollo de una idea de negocio ya tiene que estar de cierta forma sistematizada lo que resulta es que nosotros no podemos salir al mercado a ofertar los mismos productos que existen en la actualidad y a trabajar o a empezar a competir con empresas que ya tengan muchos más años de experiencia que la que nosotros esperamos fundar o esperamos constituir todo este tema a nosotros nos hace caer en cuenta que es necesario innovar es necesario empezar a generar procesos de ideación de creatividad para poder generar y atraer un público también más especializado o más específico para nuestro producto entonces design thinking principalmente se centra en eso en la innovación en generar un proceso distinto para que nosotros podamos captar la atención de algunos clientes entonces miren que design thinking se define como una herramienta la cual permite generar ideas basadas en el cliente nosotros vamos a tener que nuestro principal el principal enfoque de esta herramienta es conocer muy bien las necesidades de nuestro cliente detallar cuáles son sus gustos cuáles son sus preocupaciones cuáles son sus necesidades y nosotros encontramos que bajo estas circunstancias en las cuales nosotros estamos viviendo muchas de los hábitos de consumo de los clientes van a cambiar y seguramente ese pensamiento va a ser muy distinto un pensamiento más a la parte emocional de pronto más espiritual más de convivir más de buscar apego a las otras personas vamos a empezar a ver que eso va a cambiar y esto pues va a ser un cambio muy fuerte en las tendencias de consumo entonces desde ahora nosotros podemos empezar a trabajar con ellos buscar qué es lo que quiere nuestro cliente cómo llegamos a él de la manera más efectiva cómo él se puede estar también actualizando cómo puede él estar mejorando su calidad de vida gracias a nuestro producto y con ello pues vamos a generar un lazo o vamos a generar pues también un gana y gana para que nosotros tengamos en realidad una relación positiva frente al cliente que deseamos captar entonces bueno esta es una revisión histórica que se hace sobre esta metodología miren que aunque nosotros la empezamos a manejar más en estas épocas pues ya tiene algunos antecedentes es una metodología que se utiliza mucho en en la universidad de Stanford para la generación de ideas de negocio que seguramente nosotros ya hemos empezado a consumir y que han logrado cambiar la definición de emprendimiento de emprendedor y vemos rápidamente como una empresa puede despegar gracias a su a tener unas bases muy sólidas en la parte tecnológica entonces estas empresas que han despegado que han logrado generar un crecimiento en tan corto tiempo pues son las denominadas startups entonces que nosotros conocemos a Netflix conocemos a Amazon conocemos a Facebook y así número de empresas pues que hoy en día están marcando la pauta en la era digital y en la era del emprendimiento frente a eso pues lo que les digo para la ingeniería hay muchas puertas independientemente de la ingeniería que ustedes estén trabajando pues hay bastantes oportunidades para empezar a trabajar con esta herramienta y pues si les gusta el tema de las aplicaciones de las plataformas pues también podemos comentar un poco sobre las distintas tendencias que se vienen en este tema para las futuras generaciones entonces miren que Design Thinking se basa en cinco etapas y esas cinco etapas son bastante sencillas la primera etapa consiste en el empatizar nosotros después vamos a encontrar la etapa de definir esta idear, prototipar y evaluar entonces hoy les voy a comentar básicamente en qué consisten estas cinco etapas y también cómo de pronto podemos hacer un acaso rápido de aplicación entonces miren que cuando nosotros hablamos empatizar básicamente es ponerse en los zapatos del otro es como lo que nosotros siempre hemos hablado en nuestro diario vivir frente al empatizar con una persona cuando de pronto no la entendemos pues nosotros siempre lo que decimos bueno, cómo nosotros tomamos el papel de esa persona para poder entender qué es lo que está pensando qué es lo que está viviendo y por qué toma de pronto algunas decisiones eso mismo nosotros lo tenemos que hacer con nuestro cliente ya que él es el responsable único de generar una decisión a la hora de consumir un producto o un servicio frente a ello nosotros podemos empatizar de distintas formas entonces ahí a través de la observación un mapa de empatía son muy utilizados en este en esta etapa hacernos preguntas en cuanto a qué está consumiendo por qué está consumiendo qué lo lleva a consumir miren que toda esta base de la investigación de mercados se centra en analizar cuáles son las decisiones o qué tiene en cuenta el consumidor para tomar decisiones a la hora de consumir y nosotros encontramos autores como Jurgen Klarik el cual nos dice que las decisiones del ser humano se centran en en el cerebro límbico que es el cerebro de las emociones si nosotros compramos por emotividad nosotros compramos básicamente porque tenemos de pronto alguna sensación de miedo y más en esta época nosotros la mayoría de personas tenemos miedo sobre lo que está pasando y sobre nuestro futuro entonces básicamente pues nosotros tenemos que analizar qué es lo que estas personas les está llevando a consumir un producto para poder solventar si tampoco sin irnos al otro extremo de generar pánico pero si nosotros tenemos que buscar y analizarlo muy bien para identificar por qué esta persona va a comprar un producto y qué es lo que busca o que espera encontrar a la hora de consumir este servicio o este producto que nosotros lo vamos a empezar a ofertar entonces empatizar básicamente se define como conocer y entender el contexto del sujeto a través de las herramientas cualitativas entonces en estas herramientas nosotros vamos a utilizar una entrevista una entrevista que básicamente va a tener unas preguntas abiertas ¿sí? debemos diferir entre una entrevista y una encuesta esta entrevista pues va a tener unas preguntas más a la parte de buscar esas necesidades del subconsciente esas necesidades emotivas ¿sí? entonces ¿por qué? ¿por qué deseas comprar un producto? ¿por qué de pronto vas a seleccionar este canal digital o este canal virtual para tomar algún tipo de sesión o para hacer alguna consulta médica o una consulta ya específica frente al tema que nosotros queramos desarrollar ¿sí? entonces al desarrollar una pregunta más abierta el cliente o básicamente la persona con la cual nosotros deseamos empatizar va a entrar a desarrollar un sinnúmero de de razones lógicas e ilógicas las cuales nosotros vamos a empezar a a resumir y a atrapar a través de de una escritura a través de un video a través de una grabación de audio ¿listo? entonces la primera fase consiste en acercarnos muy bien a nuestro cliente o consumidor enseguida nosotros vamos a empezar a definir definir el problema central del cliente del cual se genera la solución entonces como nosotros ya conocemos ya hemos entrado en los zapatos del cliente ya conocemos en realidad qué es lo que le duele qué es lo que le talla dentro de ese zapato podríamos decirlo así para para con ello poder definir un problema puntual una misma persona puede tener un sinnúmero de problemas y con ello pues nosotros debemos identificar cuáles tienen mayor prioridad que otros cuáles están en una en una forma más presente o de mayor significancia dentro del diario vivir o los está quejando de mayor forma entonces ponderamos con ello pues nosotros vamos a generar una pregunta vamos a definir a través de una pregunta problema qué es lo que nosotros podemos desarrollar sí para poder solventar ese ese problema que nosotros hemos podido definir entonces miren que acá está la pirámide de Maslow la jerarquía de las necesidades que nosotros debemos iniciar pues a desarrollar productos en la etapa inicial y la mayoría de los productos si ustedes dan cuenta se van a centrar en la parte fisiológica seguridad pertenencia estima y ser donde las personas pues lo general siempre desarrollamos esta serie de actividades para ir desarrollando nuestros para ir solventando nuestras necesidades en el diario de vivir frente a eso miren que otra etapa la tercera etapa del design thinking es idear entonces nosotros después de haber definido puntualmente cuál es esa necesidad que tiene nuestro cliente nosotros ya vamos a empezar a generar soluciones ¿sí? y esto es algo muy distinto a lo que acostumbramos a hacer de pronto en la ingeniería que nosotros lo que primero hacemos es cuando tenemos media idea de algún problema empezamos a solventar y a generar distintas soluciones o a proponer algún producto ¿sí? sin conocer de raíz realmente qué es lo que está pasando como lo hemos mencionado acá en la etapa de definir entonces acá también se desarrollan alguna serie alguna algún tipo de actividades o sea utilizan otras herramientas ¿sí? como lo puede ser una lluvia de ideas una sintomatización de las ideas clasificación de ideas por fuerza de impacto en este en este en esta etapa específicamente yo acostumbro a hacer un break reading ¿sí? a generar a través de esa pregunta problema que nosotros habíamos propuesto en la etapa de definir vamos a proponer distintas soluciones ¿sí? y en estas soluciones pues nosotros vamos a clasificarlas en un cibux entonces en ese cibux nosotros empezamos a ver cuáles ideas pues pueden estar muy repetidas pueden estar ya eh realizadas en nuestro contexto ¿sí? cuáles ideas de pronto son muy futuristas y nosotros no vamos a tener de pronto la tecnología o la experticia para poderlas realizar y vamos a encontrar unas ideas unas ideas rojo las cuales si nos interesan y las podemos realizar y son ideas originales ¿sí? entonces todo eso nos permite encontrar y seleccionar ideas que vayan más adecuadas a nuestro problema y con ello a nuestro cliente más adelante mire que nosotros iniciamos a hacer un prototipaje entonces el prototipo uno acostumbra a utilizar unas fichas de lego unas fichas como todo se llama acá como el juego que se emplea para realizar prototipos a escala y frente a ello nosotros poder tener una una etapa inicial de interacción entre el cliente y nuestra idea que hemos generado ¿sí? para que el mismo nos diga bueno era lo que esperaba yo necesito que esto contenga además este que esta opción obtenga como tal anexo una herramienta más detallada ¿sí? a darle todas las mejoras que nosotros podamos encontrar en nuestro producto ¿sí? en ese prototipaje en el tema por ejemplo de aplicaciones de plataformas se acostumbra a utilizar pues ya algunos software gratuitos ¿sí? para dar como tal esa primera interacción frente a lo que nosotros deseamos desarrollar se puede hacer hasta con un papel unas hojas ir cambiando pues continuamente el modelo que nosotros estamos generando darle como tal una interacción al usuario sobre cuáles son las las opciones o el mecanismo que tiene nuestra aplicación y con ello pues vamos a lograr generar un acercamiento al cliente miren que hasta acá nosotros no hemos invertido recursos muy significativos en tiempo recursos económicos o de pronto en personal para poder generar esta idea de negocio es algo que ustedes pueden empezar a desarrollar desde ya en sus casas y con ello pues vamos a lograr principalmente el objetivo de design thinking lo cual es generar una idea de negocio sin haber invertido muchos recursos ¿sí? por eso es una herramienta muy poderosa y que va muy centralizada al tema de la innovación más adelante de la etapa del prototipaje pues nosotros lo que entramos es a evaluar ese producto toda esa idea que nosotros hemos identificado pues la sometemos a un cliente a través de un sinnúmero de estrategias acá nosotros utilizamos primero que el grupo de trabajo prepare un prototipo y que ese prototipo lo exponga a través de un de un de una actividad que se llama pitch o elevator pitch ¿sí? entonces él prepara un discurso de ventas en ese discurso de ventas él tiene que sintetizar muy bien su información tiene básicamente tres minutos para poder captar la atención de un inversionista o de un posible cliente ¿sí? con ello también la idea es poder generar una retroalimentación o realimentación frente al tema de estas ideas de negocio y con ello darle mejoras en aspectos visuales o en también distintas alternativas si es un servicio que es necesario que la empresa las tenga en cuenta para poder iniciar una vez nosotros hayamos cumplido todas estas cinco etapas ¿sí? en las cuales nosotros ya hemos empatizado con el cliente hemos definido un problema hemos ideado una solución hemos generado un prototipaje y hemos evaluado nosotros podemos aterrizar todo este mecanismo a través de un modelo de negocios que se utiliza en distintas plataformas o en distintas eventos ¿sí? en el tema empresarial que se llama Business Model Canvas entonces esta herramienta generada por Alexander Osterwolder nos permite ya ir más puntual al desarrollo como tal de esta idea de negocio y el acercamiento que deseamos tener con el mercado ¿listo? entonces ese es básicamente el tema que tenía para compartirles pues acá están ya las actividades que se pueden hacer en cada una de las fases y miren que en el definir están los árboles de problema la espina de pescado de Ishikawa en la idea también generamos unas estrategias para poder conocer más en detalle el producto ¿sí? tenemos la fase de Brain Gritting en prototipar en evaluar ¿sí? para poder generar como tal un acercamiento miren esto es lo que nosotros hacemos acá en la ciudad para poder llevar las ideas que los estudiantes han creado a un segmento de clientes entonces en especial acá está la generación de de algún material sustituto a la madera a partir de residuos de la cadena productiva del coco la estopa de coco los generaron un aglomerado acá tenemos otras ideas de negocio por ejemplo la generación de bolsas plásticas a partir de residuos de papa acá hay una empresa más que todo en el perfil de servicios que se dedica a la comercialización de café especial ¿sí? y con ello pues se generan también unos unos sistemas de aprendizaje muy significativos para para los estudiantes ya que empiezan a conocer también en más detalle cuáles son las necesidades ya del público ¿no? esto por lo general lo llevamos siempre a lugares donde haya mucho tráfico de personas donde no esté la misma institución la misma universidad ni los mismos profesores sino que empiezan a interactuar con más personas sea de la gobernación de la alcaldía o personas del común que les interesa generar un acercamiento también con esas ideas de negocio ¿listo? entonces anexo a ello también les voy a a compartir una guía que yo desarrollé para que ustedes puedan desarrollar su design thinking bajo la idea de negocio que que esperen realizar entonces esta guía yo se las comparto ¿sí? y ustedes la pueden leer con mayor detalle para poder generar un mayor aprendizaje a la hora de generar sus ideas de negocio y listo cualquier información adicional me pueden escribir a mi correo electrónico es javierbillota arroba umariana.edu.co creo que pues se los harán llegar también por algún tipo de medio y pues también invitarlos a que sigan motivados por el estudio sigan haciendo esta labor tan especial que es el aprendizaje sigan por su luchando por su futuro por educarse que es una de las mejores herramientas que tenemos para salir adelante y para que todos nuestros sueños empiecen a ser realidad para conocer para viajar para empezar a a encontrar otras culturas ¿sí? es también un camino bastante positivo y la idea pues también es que sigamos en comunicación las puertas más adelante pues están abiertas para que puedan realizar también algunos acercamientos entre las distintas universidades que conozcan Colombia y frente a ello pues cualquier duda que les pueda resolver con mucho gusto hasta una próxima oportunidad y que estén muy bien